Como te digo, compartir escenarios, por ejemplo, con resortitos, hermano, que lindo, señor. Qué chulada de tipo, ¿no? No, hombre, sí. Qué grande, qué sencillo, qué talento. Un día nos estaba platicando las anécdotas de todos los cómicos. Dicen, oh, Lalito, déjame platicarte, hermano. Fíjate que en aquel tiempo, hermano, hacíamos unas corridas, pues ya sabes de beneficio, ¿no? Entonces había uno que se llamaba Doneto, que decía, ¡Ey, familia! Ese era Donato, ¿no? Entonces, Donato, pues siempre lo hacía de flojo. Y un día que le sueltan al toro, hermano, que le sueltan al toro. Y Donato, que ve al toro y a correr, le decía a Palillo, ¡No pierdas el personaje, hombre! ¡No pierdas el personaje! Y el Donato acá... Eduardo, ¿esto quiere decir que Enrique Cuenca dejó Sears finalmente? Afirmativo. ¿Y qué empezaron a hacer? Bueno, yo ya había conseguido algunas pruebas, porque antes así se llamaba. A ver, véngase a una prueba, y ahí vamos. Llegó un momento en que yo con mi guitarrita, y pues de repente veías tú a dos empresarios que estaban cotorreando, y nosotros por acá haciendo, ahora sí que nuestro sketch y nuestros números musicales, y no nos pelaban, y yo le decía a Enrique, así una ceñita, ¡Vámonos de aquí! ¡Claro, claro! Y pues así pasó mucho tiempo, llegamos al Teatro Blanquita, y estaba Julián de Meriche, que era el director artístico, y nos dio un consejo, ¡Miren muchachos, esto es para radio! ¡Esto no sirve para teatro! Y había un coreógrafo, Ricardo, no recuerdo qué, era el que montaba los bailables ahí, y me decía, no, miren, tienen que ir a una estación de radio, aquí para Teatro Noruano. Era de los chicos, buena onda. Y yo... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Así como Manolín, porque en aquel tiempo ya sabía muchas parejas de cómicos. Claro, estaba Viruti Capulina, Manolín y Chilinsky, estaba, ¿quién más? Los Kícaros. Los Kícaros. Estaba, este, Tintán. Tintán y su carnal Marcelo. Y su carnal Marcelo. Que por cierto, era re bravo Marcelo, mano, ¿eh? Porque Tintán decía, iba entonces en tu pelón a Marcelo, un piojo que caía por aquí, por acá, hasta que llegaba al suelo. Entonces, este, era muy bravo, entonces salían, salían del escenario y alguien decía, ¡pelón! Les daba, les rompía este... ¿Serio? La seriedad. ¿Serio? Sí, bravísimo que era Marcelito. ¿Para el trancaso, para el trompo? Sí, para el trompo, buenísimo, mano. Se echaba una sopita al hora que fuera, con cualquiera. ¡Wow! Bueno, pero me tocó, como te digo, compartir escenarios, por ejemplo, con resortitos, mano, que lindo señor. Qué chulada de tipo, ¿no? No, hombre, sí. Qué grande, qué sencillo, qué talento. Un día nos estaba platicando las anécdotas de todos los cómicos, dicen, oh, Lalito, déjame platicarte, hermano. Fíjate que en aquel tiempo, hermano, hacíamos unas corridas, pues ya sabes de beneficio, ¿no? Entonces había uno que se llamaba Doneto, que decía, hey, familia. Ese era Donato, ¿no? Entonces, Donato, pues siempre lo hacía de flojo. Y un día que le sueltan al toro, hermano, que le sueltan al toro, y Donato, que ve al toro y a correr, le decía a Palillo, no pierdas el personaje, hombre, no pierdas el personaje. Y el Donato acá, ya sabes, con la montera y otras cosas que se le subieron. No, no, no. Oiga. Sí, dígame usted. Oye, este, y perdón, ¿y Palillo? ¿También fue, trabajaste con Palillo? Muchas veces, muchas veces. Entonces, él era hiper supersticioso. No puede ser víbora, porque se lanzaba donde había madera. Toco madera, que luego traía un palillo. Mi palillo, mi palillo. Pues usted es palillo. No, te hagas huello. Y yo hablo del otro. Diga bicha, Lalito. No diga eso. Diga bicha. Bueno, ya no vuelvo a decir víbora, la bicha. No. Y yo del ánimo. Oye, Lalo, y por ejemplo, con Tintán. Yo conté con... ¿Con resortes? Con Cantinflas. Ah, con Cantinflas. Oiga, pues no, no, no tuve el chance de trabajar con él. Él era más especial, ¿no? Pues especial y medio. Sí. Era como... Mira, lo que sucede es que como Cantinflas sí era muy bien administrado, lo administraba un señor. Pues no, no, no hacía, qué te diré, ronda así con actores de teatro. Él iba a lo de él y pues rápidamente montaron su posa films mundiales y empezaron a hacer cine, que hasta ahora ya sabes que perdura la imagen de Don Mario. Pero ha sido muy lindo y de muy buen corazón. Ayudaba mucho a la gente. No, 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 no.